Bienvenidos a nuestro programa Karina en Casa. Soy Karina de Cucalón, soy terapeuta familiar y estoy muy bendecida con Dios, por Dios, por este lindo programa, por esta linda profesión de estar con ustedes cada día. Hoy, como siempre, les traigo un programa lindísimo para que usted aprenda con su familia y también hable de este tema con sus hijos. Vamos a hablar de los tres reyes magos. ¿Eran magos o eran reyes? Una muy buena pregunta. Pues vinieron de Oriente, vinieron a Judea, vinieron a visitar a nuestro niño Jesús que estaba por nacer y de ese tema tan importante lo voy a hablar con el doctor Juan Bonilla. Me encanta hablar de esos temas con Juan porque hacemos una buena química y sabemos que la información que le damos a ustedes les va a encantar. Así que, bienvenido Juan, ¿cómo estás? Gracias, Karina, por tu invitación y saludos y feliz Navidad a todos los que nos están viendo. Muy bien. El Señor Jesús siempre están diciendo que algunos que es que la Navidad no es en diciembre o tal cosa. No importa si no es en diciembre. Lo que sí sabemos es que el Señor Jesús nació y se eligió esta fecha y recuerden que cuando se elige ya una fecha determinada donde se pone la atención, donde se ponen nuestros pensamientos, esa energía es la que atraemos o esa energía es la que creamos. Entonces, esto del nacimiento del niño Jesús en diciembre es un motivo muy especial, no para estar peleando, discutiendo por cosas absurdas, sino para centrarnos en la belleza de este acontecimiento. Y hoy, Juan, vamos a hablar sobre los tres reyes magos. O eran reyes o eran magos. ¿Tú qué crees? Adelante. Yo creo que eran de los dos. Eran reyes y también eran magos porque trabajaban con la astrología, trabajaban con las estrellas. En esos tiempos la gente no se dirigía por GPS como hoy en día. Así es. Y a veces se utilizaban las estrellas para movilizarse. Y sí, eran ambas cosas. Y como tú dices, también como pastor, nos encontramos con esa disyuntiva. Muchas personas dicen, no, que no fue en diciembre, que fue en septiembre, que fue en octubre. Lo importante es que sucedió el milagro, que donde Dios envió a su propio hijo a salvarnos a nosotros, a la tierra. Así es. Y nació de una mujer de carne y huesos, María. Una niña que había sido preparada por sus padres, Joaquín y Ana, para dar el nacimiento al Salvador, porque ya estaba dicho en la profecía. En esa época del Señor Jesús, en esa época de los esenios, porque él viene de la familia de los esenios, había personas que tenían el poder de la profecía. Entonces ya estaba también escrito en el Antiguo Testamento que nacería este avatar de esta era de Pisces, que traería la luz del mundo. Entonces nació de una niña, de una niña llamada María, y su padre y su madre, Ana y Joaquín. Y se casa por un designio divino también. No es que se casaron así por así, porque se presentaron los hombres al templo para escoger el esposo de María. Se presentaron los hombres dignos en esa época en el templo. Y alguien que no se consideraba digno porque era muy mayor, es el que sale elegido como el esposo de María. Eso es así. Y ahí es donde fue José. Y José fue una persona de un carácter ejemplar. Porque luego que pasó lo que sucedió, si eso hubiera pasado hoy en día, la problemática que hubiera surgido hubiera sido aún mayor. Porque José se entera que María estaba esperando. Y todavía ellos no habían consumado su matrimonio. Y dice la palabra de Dios que él, calladamente, para no perjudicarla a ella, decidió retirarse. Pero fue cuando, en un sueño, Dios le mandó a explicar el por qué había sucedido ahí. Y eso, porque del vientre de María iba a nacer el Hijo de Dios. Se le aparece el ángel. El ángel y le explica a José que María había sido elegida por Dios para concebir a un niño, a un niño santo, que sería el salvador de este planeta. Y bueno, ese es como quien dice el antecedente de cómo se produce esto, el nacimiento del Señor Jesús. María sale embarazada en la época de Herodes. Entonces, ¿qué ocurre en esta época de Herodes? Vienen tres reyes y magos a la vez. Eran reyes de Persia, de Arabia y de la India. Vienen esos tres reyes con toda su corte, sus camellos, todos sus esclavos, viajando de tan lejos, cruzándose todo el Asia, el Medio Oriente y llegando hasta Judea, Belén, buscando al niño que iba a nacer, porque también ellos habían recibido en sueños el mensaje y lo veían a través de la señal en el cielo de esa estrella brillante que los conduciría al lugar donde el niño nacería. Y en todo ese proyecto estaban preguntando y preguntan dónde Herodes y cometen un error. Preguntarle a Herodes. Como reyes se presentan ante Herodes. Imagínense, en decirle a Herodes de que un rey iba a nacer, Herodes fue muy inteligente y dijo déjame quedarme calladito, díganme dónde está para yo también ir allá. ¿Me entiende? Pero lo que quería era eliminar su competencia. ¿Me entiende? Entonces, inclusive, mandó una orden de matar a todos los bebecitos de cierta edad. Así es. Entonces, los tres reyes magos, esos hombres sabios, le consultan a Herodes y Herodes se entera en ese momento que iba a nacer un avatar, un rey. Y recuerden que Herodes representaba a todas las perversiones de esa época. Realmente era un rey muy malvado. Y les dice a los tres reyes magos que vayan a buscar al niño y que cuando lo encuentren, vengan a avisarle. Pero los reyes también eran sabios y se dan cuenta del error que cometieron y no regresaron más a este reino. Y encuentran al niño Jesús. Pero antes de encontrar al niño Jesús, María huye. No huye, perdón. Tiene que ir a votar. Tiene que ir a votar porque se produce un censo en esa época. Hay un censo, correcto. Hay un censo. Cuéntenos, padre. Entonces tienen que morirse con José y van en este burrito caminando para ir a donde era David. Que ellos vienen de la familia David que era en Belén. Y es por eso que ellos se tienen que transportar y viajar todo a esa distancia para asistir al censo. Y es donde en esa noche a María ya le vienen los dolores de parto y entonces pues tienen que buscar donde ellos poder pasar la noche porque ya María iba a dar a luz. Así es. Y eso es importante que ustedes lo conozcan. María con José tienen que salir de casa en esta época que estaba ya embarazada en las últimas semanas porque tenían que ir a votar porque se produce un censo en toda Judea, en todo Nazaret y les coge los dolores de parto. Y ahí es donde empieza el suplicio de encontrar un lugar donde naciera el niño Jesús. Con esto nos vamos a un corte. Ya regresamos. Quédese con nosotros para que sus hijos, sus hijas, toda su familia escuche esta linda historia. Nos vamos. Ya venimos. Adelante producción. Y estamos ya en nuestro segundo bloque de nuestro programa Karina en Casa. Y estamos hablando de este tema tan lindo como un cuento que lo estamos contando con Juan del nacimiento de nuestro niño Jesús. Y estamos ya en la época de que estamos en la parte en que María con José salen a este camino de ir a votar y cuando María comienza a decirle a José, José, ya, ya el niño está viniendo. Tenemos que buscar un lugar donde, donde posar porque ya Jesús está viniendo. Y comienza esta gran búsqueda de una posada, de un hotel y no había lugar. Todo estaba lleno porque la gente se estaba movilizando para la votación. Y es así cuando llega a un lugar, a un pequeño, a un pequeño hotel, digamos entre comillas, y le dice el dueño que no tenía espacio. Dice, no tengo espacio. Pero José le habla, le dice, por favor, ayúdenos porque mi esposa está a punto de dar a luz. Este hombre aparentemente se conmueve y le dice, el único espacio que tengo es el establo. Pero ahí hay paja y hay animales. Entonces José dice, bueno, pero va a estar caliente, calientito y no importa. Necesitamos un lugar donde pasar la noche. Y ahí es donde nace nuestro Señor Jesucristo. donde muchos esperaban un rey todopoderoso entre oro, entre todas esas cosas, pero nació en un humilde pesebre nuestro Señor Jesucristo. Muy bien. Y nace el Señor Jesucristo y mientras el niño Jesús estaba naciendo, los ángeles estaban revoleteando en el cielo, sumamente felices y dicen, tenemos que ir a avisarle a las personas que ha nacido el niño Jesús y le avisan a los pastores más cercanos. Los pastores se acercan a este lugar donde le señala a los ángeles donde había nacido el salvador del mundo y comienzan a adorar al Señor mientras escuchaba a los ángeles cantar gloria a Dios en los cielos. Y en la tierra paz a los hombres de buena voluntad. Y en la tierra paz a los hombres de buena voluntad. Son palabras divinas, son palabras santas que ustedes las podrían repetir en casa cuando hay algún problema, hay alguna situación difícil. Gloria a Dios en los cielos y en la tierra paz a los hombres de buena voluntad. Y nace nuestro Salvador, nace nuestro niño Jesús en un lugar muy calientito, en un pesebre porque era de paja el pesebre rodeado de esos animales donde todos estaban tan felices recibiendo esta luz, la nueva luz que se prendía en este planeta tierra. Y así viene la cosa a través de la palabra de Dios podemos revisar todo lo que sucedió y es bonito sería que en la Navidad la familia se sentara ¿me entiendes? en un sitio todos juntitos para escuchar y revivir nuevamente toda esta historia. Sería muy bonito eso. Y de ahí llegan pues ya el Señor Jesús nació ya María con José ya tenían a su niño y llegan pues creo que los Reyes Magos llegan al año siguiente. Llega tiempo después. Llega tiempo después llegan los Reyes Magos y llegan con tres regalos importantísimos. Recuerden que ellos eran Reyes y ellos van como Reyes a recibir al Rey de Reyes. por eso nuestro niño Jesús nuestro Señor Jesucristo es el Rey de Reyes y van y les llevan tres regalos significativos tres regalos muy importantes que usted debe conocerlos y debe tenerlos también en casa como una una reliquia. Melchor el Rey Mago Melchor lleva el oro y el oro es significativo se lleva como regalo porque se reconoce que Jesús es el Rey. Porque el oro es el regalo más alto es el regalo más importante el oro que tú le puedes dar a otra persona por eso es cuando alguien es madrina o padrino de un niño le tiene que comprar una pulserita algo de oro una cadenita o moneditas de oro les regalan o moneditas de oro le tienes que dar algo de oro y cuando es una o te casas te tiene que dar el anillo de oro o sea el oro significa también esa luz del mundo esa luz del sol que cada mañana resplandece y envía esos rayos dorados por todo el planeta tierra la luz de la sabiduría esa luz del oro entonces ese oro era también esa sabiduría que Melchor le estaba entregando al niño Jesús y que él venía a auspiciar con ese don Melchor venía a auspiciar al niño Jesús con ese don después viene Baltasar y Baltasar le entrega el incienso el incienso el incienso lo que hace es mostrar la divinidad del niño Jesús muy bien usted tiene incienso en su casa hay personas que no usan el incienso les da miedo dicen que piensan que eso es brujería que eso es cosas medias raras yo lo escuchaba una vez tenía una paciente que le digo te voy a poner un incienso que huele mal uy que es eso de incienso eso es que es brujería me quedé así como impresionada y les tuve que explicar hasta la historia del niño Jesús del rey de magos de que está en la biblia lo del incienso la mirra y el oro y la mirra que eso significa para que cambiara todo ese pensamiento negativo a la mirra ah falta la mirra la mirra era una de las sustancias más caras de la época y solamente la podían tener las familias que eran ricas millonarias y servía como un ungüento para la hora que un familiar muriera poderlo envolver en esa mirra en ese incienso porque la mirra también es un estilo de incienso y perfumar al muerto y que pudiera ir hacia el cielo y también porque cuando tú quemas la mirra con el incienso es el mejor regalo que le puedes hacer a Dios sube hasta los cielos sube hasta los cielos es una ofrenda divina cuando tú estés haciendo en casa una oración o tengas una necesidad grande y me estoy acordando en este momento contándolo ten tu mirra ten tu incienso reza a Dios con fe reza con tu familia y después ten un cuenquito bonito pon ahí tu incienso pon tu mirra y dile Señor te regalo esta ofrenda que este incienso esta mirra suba hasta el cielo y lleven los ángeles y la oración que estamos dando en familia para que nuestra súplica sea escuchada sea aceptada y nos den un milagro eso se acostumbraba en la antigüedad se quemaba incienso se quemaba mirra se quemaban aceites para entregarle al Señor como la mejor ofrenda para que escuche nuestras oraciones y ahora las personas han olvidado esos detalles todo eso todos los tiempos modernos ya hoy todo eso se ha olvidado inclusive ahora lo que usan es el ambientador para la casa para que huela bien pero hay un propósito de parte de todos estos olores que son espirituales tienen un significado espiritual que es importante que lo mantengamos como parte de nuestra cultura y nuestra forma de orarle y agradarle a Dios si y además también es una forma de purificarnos la mirra y el incienso nos purifica purifica la casa purifica el ambiente y nos ayuda a que todas esas energías negativas se vayan y nuestra casa quede también limpia con una buena vibración y el oro de lo que yo he aprendido Juan el oro necesitamos tener algo de oro de vez en cuando porque el oro nos conecta también con esa energía crística crística esa energía del Cristo y esa vibración del oro es la vibración más alta del planeta por eso es que tanta ansiedad de la gente por robar o tener el oro porque el oro tiene ese poder con eso nos vamos a un corte ya regresamos estamos en nuestro programa Karina en Casa adelante estamos en nuestro tercer bloque de Karina en Casa y estamos teniendo un tema muy bonito de conversación porque estamos conversando con Juan y aquí estamos con todo el equipo tras cámaras está Abel está Luis está Andrés y me da risa porque nos está escuchando Abel y Abel está dando su información y nos acaba de contar sobre los levitas muchos de ustedes conocen que los levitas era el pueblo elegido por Dios para ser sacerdotes todo ese pueblo hijos que nacían hijos que heredaban el linaje de ser sacerdotes y nos cuenta Juan conversando con Abel que nuestro querido Aarón si lo conoce Aarón el hermano de Moisés va con Moisés en todo este trayecto de liberar al pueblo de Israel y él tenía el manto de sacerdote Aarón y Aarón comete dos delitos correcto comete primero es el que hace el cerro de oro cuando Moisés no bajaba de la montaña él es el que lo hace pero Dios no le hace nada luego Aarón habla mal de Moisés y Dios tampoco le hace nada porque era sacerdote pero al momento de que termina su función como sacerdote y le quitan el manto de sacerdote y se lo ponen a su hijo Aarón fallece porque ya perdió la cobertura de Dios porque lo había ofendido en ese momento por tal razón ya no tenía la cobertura por eso es tan importante en nosotros servirle a Dios mientras tú le sirves a Dios Dios te protege te prospera te guía de salud te cuida en todo momento por eso es mejor mantenéndoles sirviéndole a nuestro Padre Celestial así es y por eso esos tres reyes magos conociendo conociendo esa ley espiritual como reyes y conteniendo el manto de reyes el manto de magos conociendo todo esto de las profecías que iban a ser ese rey de reyes se cruzan todo oriente toda Asia buscando al niño y llegan hasta esta parte donde es Belén donde el niño había nacido y se arrodillan ante él llevándole sus mejores tesoros para adorarle para servirle y por eso es que también las historias cuentan que estos reyes regresan sanos y salvos y por qué les estoy contando esta parte de aquí porque ustedes saben que en esa época no era como en este momento él estaba testado los caminos las carreteras como cuando vemos las películas antiguas de vándalos malhechores flechas asesinos ladrones y todos estos reyes que iban con ese propósito de rendirle homenaje al niño Jesús que había nacido fueron protegidos en todo su andar hasta llegar donde el niño y después para regresar a sus patrias sin que nadie les hiciera absolutamente nada son aprendizajes cuando servimos a Dios Dios nos sirve y por ese motivo es que también tenemos que servir a Dios en nuestros hogares recordar el nacimiento del niño Jesús recordar a los tres reyes magos los tres reyes magos no es una historia ficticia no es una leyenda mucha gente cree que es una leyenda es una historia real es una historia verdadera el nacimiento del señor Jesús es una historia real es una historia verdadera es un hecho histórico no es una leyenda si aparece en el libro de la historia aparece que en esos tiempos andaba una persona que se llamaba Jesucristo o sea que está escrito en la historia esto fue verdadero pero vamos a hablar algo de de la cultura muy bien me había olvidado de ese tema adelante Juan en Puerto Rico celebramos el día de los reyes en Estados Unidos no se celebra mucho esto de donde yo vengo pero en Puerto Rico la isla del encanto se celebra el día de los reyes como bueno se supone que los niños la noche antes de que vengan los reyes busquen hierba para los camellos y agua y esa cajita que se prepara muy bonita decorada en las escuelas ayudan a los niños a prepararlo se prepara se llena de hierbita y se le pone agua para los reyes magos para los camellos si no le pones la cajita con hierba y agua no te dejan regalo los reyes magos entonces que sucede eso lo pones al lado de tu cama y te acuestas a dormir entonces la tradición dice que los reyes magos vienen sigilosamente y le dan de comer a los camellos y le dan agua y a cambio porque te portaste bien te dejan los regalos si no le pones la cajita de hierbita no te dejan regalos y que día hacen esas que día recuerdan el 5 de enero el 5 de enero una vez me acuerdo yo era chiquitito y mi papá y mi mamá me llevan a la capital de San Juan a pasarlo con mi abuela pero en la capital no hay sitios aquí muchos con verdor casi todo es cemento en la capital y yo en la noche decía y ahora que voy a hacer no tengo hierba para los camellos hay que buscar la hierba para los camellos porque si no no me van a dejar este regalo o sea la mente del niño pensando en esa tradición y mi papá me dice no te preocupes y estuvimos caminando y caminando hasta que conseguimos una casa que había pasto verde y le pedimos permiso era ya de noche a la señora que nos dejara cortar para que tuviera mi caja de los reyes magos tuviera hierba y se puso esa noche y me dejaron regalos entonces toda la mañana todos los niños se levantan gozosos a buscar a buscar que le dejaron los reyes magos de regalos al lado de la cama que bonito acá celebramos el 6 de enero y lo que celebramos es que se hace también la cartita los reyes magos y quizás reciben un regalo porque acá en Guayaquil en Ecuador amamos y queremos mucho al papá Noel entonces el papá Noel es al que le escribimos la carta a los niños y también se les pone la cartita se les deja la leche se les deja la galletita en la mesa para que cuando venga papá Noel se coma su galletita se tome su vasito de leche y deje el regalito y siga su camino inclusive en Puerto Rico hay un pueblo donde hay una celebración que casi millones de personas vienen a ese pueblo en Puerto Rico es la celebración de los tres reyes magos y los tres reyes magos ya son tan y tan y tan famosos y sus vestiduras son tan hermosas y elegantes que hasta han ido al Vaticano se han presentado ante el papá y el papá lo ha reconocido por la cultura y van no van en camello van en caballos y se llena y el bebé en la iglesia es un bebé de verdad que es una tradición muy bonita que bonito esas tradiciones esos eventos esa imitación de esos eventos históricos tan importantes deberían ponerse en práctica y deberían también en las escuelas en los colegios seguir reforzándolos porque no solamente es el hecho de que si eres católico eres cristiano eres evangélico es el hecho de recordar que no importa la religión en todas las religiones está el Señor Jesús y hay que recordar ese nacimiento con esa alegría y enseñársela a los niños enseñarles la historia es también una historia no es una leyenda que debe ser movida o cambiada según la religión porque es una historia tal cual es un hecho nació en el tiempo de Herodes fue el hijo de María y de José vinieron tres reyes de oriente a visitarlo le trajeron oro mirra, incienso luego ellos regresaron a su lugar de origen Herodes para con la penalidad de encontrar ese niño y que no fuera rey manda a matar a todos los niños hasta dos años de edad y por ese motivo también se recuerda el día de los santos inocentes que es un tema muy importante que deberíamos hablar en televisión porque la gente se burla se burla de ese día haciendo bromas pensando que es un chiste cuando madres con sus hijos en brazos o hijos en el vientre fueron pasadas la espada cortándole la cabeza a sus niños tan chiquitos sin ninguna piedad simplemente por la envidia los celos de un rey que no quería que nadie ocupara su sitio entonces todas estas cosas tenemos que recordarles y recordarlas bien saber que es lo que estamos hablando y otra cosa que hacen en Puerto Rico es los velorios de los reyes se establece un nacimiento y entonces se canta toda la noche canciones al niño Jesús y a los reyes malos ok muy bien ha sido una linda historia Juan muchísimas gracias hemos aprendido hoy nuevamente gracias a usted por la invitación y nuevamente felicidades feliz navidad a todos los que nos están viendo así es gracias a Juan por habernos acompañado en estos programas gracias a ustedes queridos televidentes los amamos gracias por llamarme gracias por escribirme gracias por mandarme todos esos mensajitos tan bonitos de que les encanta mi programa Karina en Casa cada vez que me mandan un mensaje me hace sentir tan contenta tan feliz que Dios les bendiga y que cada palabra que decimos aquí en el canal cada programa sea con la finalidad de servir a Dios a través de ustedes porque cuando quiero porque yo quiero que el día que me muera Dios me pregunte Karina ¿qué hiciste en esta vida? pues aquí tengo todo lo que hice y lo hice con alegría bueno nos despedimos hasta pronto que Dios los bendiga bye bye feliz navidad y